...emisión más del Tauro Tributo y Gabo. Aquí no nos medimos por temporadas, aquí nomás es programa, realizamos algo de contenido para todos ustedes, esperando sea de su agrado. Y pues bien, en este día voy a saludar y felicito por el día de ayer prácticamente a todos los que ejercemos la contadoría pública. Muchos abrazos, muchas felicidades. Creo que el mayor reconocimiento que tenemos es de que nos da la satisfacción y que gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro conocimiento, pues las empresas crecen, ¿verdad? No se confíen, también hay que prepararse día a día. Mi estimado José Torres, está bien, te lo agradezco el comentario, aunque hace rato estabas un poco como susceptible, o más bien traías el sentimiento flor de piel, pero bueno, gracias José, que tú también estés muy animoso, ¿no? En fin, muchas felicidades a todos los colegas, contadores públicos, ya lo explicó Miguel Chamlate en punto de las 12 del día, de que inició, nadie sabe cuándo o por qué, pero con aquel contador que obtuvo por primera vez su título profesional en la contadoría, ¿no? Deberían de elevarlo también en el diario oficial de la federación, porque nuestra profesión es muy importante, pese a quien le pese, ¿no? Pero en fin. Bueno, saludamos con mucho agrado a la comunidad virtual de Ana Finet, al buen Miguelón Chamblati, a Santa Ana Finet, a Adela Estado de México, a Ida Hernández de Veracruz, del Puerto Army de Guadalajara, dos veces, espero no haber pasado de copas, pero sí lo estoy viendo dos veces, ¿no? Arturín, por favor, ponle el estado de donde eres, Arturín, Benito del Estado de México, Che Marias, mi buen amigo de aquí de Guadalajara, Chuy Torres, Coco Fuentes de León, Guanajuato, que es la apasionada de su equipo de los panzas verdes, gracias Coco por estar aquí presente. Gonzalo Reynosa, Daniel del DF, Edith, Eduiges de Sonora, Esther de Ciudad Abregón, Gabriel Solís, Mito Cayo de Monterrey, Gustavo de Tecamac, Estado de México, Héctor de Orizaba, Ignacio Isabel de Oaxaca, California, Joel Comitán, Chiapas, José Ceballos, presidente de Ana Finet, José Torres de Monterrey, José Luis, Juan Rojas de Estado de México, Juan Serrano, ¡ah! Bien, Juan, esperemos que seas tú y no sea un clon o alguien que le pedís que estuviera presente desde temprano, mi estimado Juan Serrano, si contesta así hay que decir que eres tú, porque ya conocemos tu clásico toing, ¿verdad? Laura de Estado de México, LSP Castigo de Guadalajara, Lex del DF, Lili Omara, Luis García de Culiacán, gran amigo, de allá que a tierra tan prodigan mujeres bellas, Lupita Rojas de Tepic, Manuel Parra de Guerrero, Marcial Hernández, maestro Juan de Iscali, gran amigo también, Angie, por supuesto, también de Querétaro, gran amiga, Pati Rosalía de Veracruz y Walter de Chiapas, supongo, chis, dice, Walter, chis, en fin, bueno, el día de hoy vamos a ver dos temas de coaching que también forman parte de la esencia del Tao Teutu de Gabo, porque tratamos de, claro que sí, Coco, ya sabía que ibas, estás, pero si bien apasionada hay de tu equipo, ¿no? y de, pues no sé si del entrenador, pero sí todos los jugadores, y sé que de Rafa Márquez, por buena fuente, ¿no? pero en fin, dos temas que son importantes en el coacheo y que tienen que ver con la actitud y con el agradecimiento, trataremos de ser breves, concisos, pero dejar un mensaje que puede servir para cambiar nuestras vidas y ser mejores día a día. Por ahí Santa les hizo llegar, a través del cuadro de texto del chat, lo estaba viendo, una liga, no sé si ya la pudieron abrir, me indican aquí en el cuadro de texto del chat, si la pudieron abrir, y si no, pues para que pedirle a Santa que la vuelva a publicar y que puedan estar en posibilidad de ir siguiendo lo que es la explicación, ¿no? del tema de coacheo. Espero su confirmación de todos, por favor. Ahí la tiene ya, ya la volvió a poner, es de mi blog personal, el coaching de bolsillo, algo que inicié como proyecto en el 2010, si no me equivoco, marzo por allá del 2010, con aquella reflexión también muy buena, adiós papá sueldo, ¿no? Bienvenida a la chuleta de cada día, qué bueno que ya lo están leyendo. Pues vamos a ver, inicio, ¿no? Y por qué saco a tema esto el día de hoy, porque recién acabo de concluir un proceso más en lo que es licenciatura, este, otro semestre más ha concluido, este, no puede ser que no exista la página, aquí está presente mi estimada, mi estimada Aida, este, seguramente por ahí, este, hay un error en cuanto a la transcripción, no, no, no sé por qué no te permita leerla, ¿no? Ah, ya tienes razón, no, ya, ahí está, ya, ya se corrigió. A ver, Santa, déjate, vuelvo a pasar, a proporcionar esa liga, Santa, para que la comparas con los demás, creo que Chema sí la pudo abrir, no sé, reporten por favor los que no, para que... Ya está, si entras al, no al blog, al blog, ¿no? Más bien, ahí está disponible, ¿no? Ahí está, ya lo volvió a escribir Santa, ¿no? Y bueno, tiene que ver, como les digo, tiene que ver con la cuestión de la enseñanza, otro semestre más ha concluido, en lo particular acá en Guadalajara, ya son 10 años que imparto la materia de impuestos, y siempre, pues, trata de dejar uno de enseñanza en todo lo que son los alumnos, ¿no? Por ahí agradezco mucho a una alumna que es Claudia, Claudia Pacheco, que posteó en su muro y que me etiquetó, pues, comentando y agradeciendo parte de lo que nosotros tratamos de hacer con todos los alumnos, formarlos para ser mejores mexicanos, muy exigente de mi parte, creo que tengo una famita ahí de muy estricto, muy exigente, pero es por el beneficio de los propios alumnos de los futuros contadores públicos, ¿no? La vida es distinta, lamentablemente, fuera del aula universitaria, y, pues digo, no me podrán dejar mentir, algunos estarán estudiando, otros ya están ejerciendo la carrera, y día a día nos enfrentamos con muchos retos, y es motivo, pues, de preocupación, de que traten de tener todas las herramientas, todas las habilidades que les permitan salir adelante. Gracias, Arnulfo, ¿qué tal? Buenas tardes, también para ti. Iniciamos entonces, el valor de esa enseñanza tiene que ver con un maestro zen, y es una adaptación de un refrán, ¿verdad? Y bueno, esta enseñanza, pues, la escribí en fechas decembrinas, pero igual aplica para todas las épocas del año, ¿no? El espíritu siempre busca historias, dice ahí la historia que les comparto, que lo conforten y lo hagan sentir en estado óptimo. Claro, si estamos en estado óptimo, pues vamos a rendir mejor, vamos a sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestro entorno, ¿no? Y entonces, la historia principal se basa en el maestro zen, y de nombrecillo, para aprovechar ahí que así debemos ser todos sencillos, y su alumno, el pequeño saltamontes, ¿no? Por llamarlo de una manera, y es una reflexión que tiene razón de ser, en enseñar a un hombre a ser provechoso en la vida, y autosuficiente. ¿Por qué menciono esto y lo enfatizo? Es muy común en la actualidad, ver la actitud que se tiene en las aulas, en las cuales los alumnos ya no quieren, por iniciativa propia, investigar, leer, sino que ya todo lo piden digerido. Yo soy contrario a esa forma de enseñar y de recibir educación. ¿Por qué lo menciono? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Siempre les he dicho a mis alumnos, si ustedes son como las plantas que están en una maceta, claro, no se aprende nada, Angie, hay que ir más allá también, hay que leer, hay que buscar, hay que ser proactivos. Y por eso les digo, Angie, que son como una macetita, que tienen una flor muy bonita, pero ¿qué creen? Siempre depende de que alguien la esté regando. Y el día que no haya lluvia, el día que no esté una mano ahí con una garrafa de agua, y que les esté dando su alimento, su sustento diario, pues entonces la planta es estéril, se muere. Entonces, es importante que las nuevas generaciones de contadores públicos y de profesionistas retomen, retomen en serio la parte de leer y de capacitarte en forma proactiva. Sé que hay muchos espacios como este, de su servidor, como el del maestro Chamlati, como el de Octavio Ávila, Juan Carlos Gómez, todos los titulares de Anafinet, que tratamos de llevar la cultura fiscal en México, pero esto no debe de quedar ahí. Sí, con proactividad yo creo que pueden ir más allá. Entonces, por eso es la enseñanza con este post que les estoy compartiendo. Y bueno, vamos a dar inicio. Dice, caminaban por el margen del río un maestro zen y su alumno, el cual recibía por nombre el pequeño saltamontes, este último con el estómago vacío. Aún cuando era muy joven y carecía de muchos conocimientos, su espíritu lo mantenía firme en seguir a su maestro en la enseñanza de la vida. No pierdas de vista, pues, ahí cómo hay ciertas claves, ciertas pautas que podamos interpretar en esta enseñanza de lo que es el agradecimiento y la actitud. ¿Correcto? Dice el alumno, maestrocillo, ¿a qué hora pararemos para comer? Tengo mucha hambre, fue la exclamación del pequeño saltamontes. Mantén el paso, ya casi llegamos al destino, fue la respuesta del maestro zen. El alumno encogió los hombros, no podía pensar más allá de la exigencia de su estómago. ¿Cuántas veces no nos encontramos con esto en la vida? Nos surge ir hacia un determinado punto, hacia un objetivo, pero nunca procuramos esperar el momento propicio para ello. Y aparte, vamos vacíos, cosa que no deberíamos hacer. Sigo leyendo lo que es la enseñanza. Dice, una vez llegado al punto, el alumno fue requerido a encender una fogata mientras el maestro preparaba la caña de pescar con su mejor anzuelo y señuelo. Acto seguido, Sillo lanzó la cuerda al río y llamó al saltamontes para decirle las siguientes palabras. Siempre debes escoger tu mejor anzuelo y señuelo. No olvides dar la suficiente cuerda para que llegues lo más adentro del río, que es donde están los mejores peces. Fíjense en la enseñanza de su maestro, que lo estaba preparando para un camino, para un objetivo en particular. El pequeño saltamontes prestaba atención a medias. Su estómago gruñía por el elemento del día y asintió con la cabeza, aun y cuando el maestro siempre era el encargado de pescar. El maestro siempre era el encargado de hacer la pesca. El otro tenía que preparar la fogata y tenía que estar observando cómo lo hacía el maestro. Por fin, luego de un par de horas, muy largas para el alumno, hay que hacer la aclaración. Lograron pescar el sustento del día y continuar con sus labores, no sin antes compartir alimento previa a meditación de los sucesos del mundo. Es decir, ya tenemos el alimento de nuestro día, ya nos podemos sentar a la mesa tranquilamente a comer y podemos analizar la enseñanza de ese día. La misma historia se repitió un par de ocasiones. El pequeño saltamontes aún no entendía la enseñanza de su maestro. En su interior pedía gritos que su maestro fuera más allá de simple repetir las palabras previas y lo adiestrara en los cánticos y otros menesteres de la vida. Es decir, el alumno creía que el maestro era repetitivo, que el maestro no quería ir más allá y por lo tanto se quedaba como en cierta manera podemos decirle traumado, se quedaba corto. No creo que sea traumado la palabra, pero bueno, se quedaba corto, sentía que necesitaba algo más. Quería aprender a su vez otras cosas. Sin embargo, el maestro le tenía una sorpresa, debía reforzar ciertas actitudes, cierta enseñanza para que él pudiera descubrirlo por sí mismo. Cierto día, Sillo, sin previo aviso, partió solo en el camino zen, es decir, el maestro se fue y dejó solo al pequeño saltamontes. ¿Cuál sería la sorpresa del alumno al verse desamparado sin la guía de su maestro y peor, sin el sustento diario? Ah, qué triste realidad, ¿verdad? Llegamos a la vida práctica, a la vida fuera de las aulas. Pero en fin, oita, no me voy a adelantar, voy a seguir con la historia. Saltamontes salió a buscar a su maestro al mar del río en vano. Solo encontró la caña de pescar y una nota que decía, para mi alumno. Van siguiendo la parte de la explicación, digo, tratamos, bueno, vacíos en sentido figurado, mi estimada Angie, ¿eh? O sea, no, tampoco hay que darle el valor literal a las cosas, ve más allá, ve más allá de la explicación, mi estimada Angie. Vamos bien, ok, excelente. Entonces, decía, el hambre y la desesperación hicieron reaccionar al alumno y dejó la carta para después decir, la necesidad primaria era alimentarse. Lo que él haya escrito su maestro, dijo, pues esto pasa a segundo término. Y me hace recordar una, híjole, lamentablemente eso sucedió ahí en la universidad. En un examen parcial que practiqué de impuestos, llega un alumno una hora después de la hora programada, que era a las seis de la tarde, él llegó a las siete. Y lo primero que le pregunté hoy, ¿por qué se le hizo tarde? No, dice, no se me hizo tarde. Lo que pasa es que primero llegué a comer. Ah, caray. Entonces, sí, por eso les digo que esto es aplicable en la vida. Y trata uno de hacerle ver al alumno de que tiene que ir más allá de sus necesidades primarias y tratar de buscar algo que lo llene, no nomás de momento, sino más adelante también. En fin. El alimento era primordial. Y recordando las palabras de su maestro, siempre debes escoger tu mejor anzuelo y señuelo. No olvides dar suficiente la cuerda para que llegue lo más adentro del río, que es donde están los mejores peces. Pues el saltamonte se dispuso a lanzar la cuerda lo más adentro. Y a sentarse a esperar una vez, encendía la fogata. Primero encendía la fogata, después lanzó el anzuelo y pues se dedicó a esperar. Para su sorpresa, la espera no fue larga, ¿qué creen? Y sacó un pescado aún más grande que su maestro, lo que lo llenó de felicidad. Lo preparó y dispuso al fuego para calentar su estómago con el alimento. Una vez sufragada la necesidad básica, tomó la carta y con lágrimas en los ojos descubrió la enseñanza final de su maestro. Si quieres que un hombre se alimente un día, dale un pescado. Si lo quieres alimentar toda su vida, enséñalo a pescar. Híjole, ¿qué tal esta enseñanza? Digo, a final de cuentas es una adaptación de una cuestión zen ahí de los grandes filósofos budistas, taoístas y los del zen, pero que tiene mucha razón. Siempre me he preguntado por qué el alumno en la universidad le preocupa más la cuestión de estar disfrutando lo que es el momento. Y bueno, llegué a la conclusión que es por la juventud, pero bueno, eso no lo exime de tener responsabilidad, ¿no? Y siempre el alumno, o en la mayoría de las ocasiones, te exige una nota calificatoria ni siquiera por méritos, ¿eh? No sé si le pase aquí a los que, a mi estimado Juan Discale, que también es maestro, al gran maestro Miguel Chamlati, que también se le da lo de la enseñanza. Coco, creo que tú también eres ahí maestra en la UNIVA, ¿no? ¿Cuántas veces el alumno no te cuestiona el por qué no obtuvo la nota calificatoria más alta? Y no por méritos, ¿eh? Sino porque ahora creen que es obligación de uno calificarlos con esa nota, con el 100, sin haber obtenido, pues, los resultados necesarios. Y para ese alumno en particular, pues yo en su ocasión, en su momento le dije, mira, si lo que tú buscas es alimentarte un día, está bien. Te doy la nota más alta. Eso fue al inicio de lo que es el curso. Y te vas. Al final de cuentas, tú nomás vienes por calificación, no vienes por la enseñanza. Y no hay ningún problema. Digo, vemos la manera de cómo solucionar tus asistencias, ¿no? En el control administrativo. Pero te vas y vas a perder una gran oportunidad de adquirir el conocimiento, la habilidad que te van a permitir alimentarte más delante todos los días. Esa es actitud. Esa fábula en particular, esa enseñanza, tiene que ver con la actitud. La actitud de querer recibir la educación que les va a permitir salir adelante a las nuevas generaciones. No es buscándolo a uno, que dicho sea de paso, uno no se niega, pues, digo, sí se niega si le mandan a uno una solicitud de información el sábado, el domingo a las 11 o 12 de la noche. Digo, no son horarios ni por lo menos formas de hacerlo. Pero no es de que a uno lo busquen para solucionar los problemas cuando en particular cada uno de nosotros debemos tener proactividad y tratar de solucionarlos por uno mismo. ¿Cómo? En la tarde, y me voy a permitir tocar esto, porque tiene que ver con la cuestión que platicábamos José Torres, creo que por ahí Gustavo, aquí en el audio de Ana Finet, que hicieron una consulta y la persona que lo hizo, pues, argumentaba de que por ahí tenía una cuestión que debía solventar en materia de estudios. Y de cuestión administrativa de los niños, ¿no? Entonces le hicimos la aclaración de que, pues, había que ponerse al corriente de sus cuestiones para que pudiera ejercer adecuadamente. Dice, para él sería un aprendizaje significativo, no el que no sabe en qué momento lo va a utilizar. ¿Tú crees realmente, Arnulfo, que para ese, en particular ese alumno que yo te estoy mencionando, le iba a servir mucho que yo le pusiera una nota aprobatoria? Digo, a final de cuentas, así hay muchas personas, desafortunadamente, que van por la calificación. Exactamente, vale más, bien, Morelos, bien, Javier Morelos, vale más un 7, pero bien aprendido que 10 de pura memoria o 10 sin mérito o de regalo. Y es lamentable, porque al final del camino, estos alumnos se convertirán en competencia en el ámbito, en el ámbito profesional. Y es donde devienen muchos problemas que se observan en la actualidad. Competencia desleal, mala fama de locantoría pública. Y digo, eso es lo que hay que corregir. Esa ha sido mi premisa siempre de hace 10 años, tratar de corregir ese tipo de situaciones. Entonces, lamentablemente, no todos se dejan y se van por la tangente. Muy fácil, ¿no? Entonces, el mensaje es, con esta lectura que dimos, es tener actitud, tener proactividad y ver más allá, más allá, de lo que si ustedes pusieran su mano en frente de ustedes, de su rostro, y le prestaran atención a los dedos de su mano, y luego hicieran el mismo ejemplo, tratando de ver a través de los dedos humanos, son maneras distintas de ver la vida, o de ver los hechos. Entonces, esa es la actitud. La enseñanza en la universidad debe de ser tan fuerte que les permita ver más allá de una necesidad primaria, que está ejemplificada en llenar el estómago del día. Tiene que ser analizando cuestiones futuras aún y cuando no se nos hayan presentado. No, una manera inteligente es experimentar en cabeza ajena, porque en cabeza propia a veces resulta muy doloroso hacerla. También es otra de las cuestiones que trata uno de enseñarle a los alumnos, ¿no? Aprovecho, saludo a Claudia, Claudia Pacheco, que por ahí, después de esas palabras que le compartí con esta enseñanza del maestro Zen, me decía que no, que no le dijera que es la última enseñanza, que ella quería seguir aprendiendo. Creo que no entendió bien el mensaje. Al final de cuentas, cuando uno les imparte o los forma en la educación, termina esa y empieza su carrera real, empieza su verdadera educación, la educación en la vida, en la práctica profesional, y el alumno está destinado a revisar qué le enseñó a su maestro, ponerlo en práctica y convertirse en maestro. Digo, esa debería ser la cuestión, la premisa. Y el fondo del asunto es, que en el mismo escrito que acabamos de analizar, pues va la explicación. Tienes que iniciar por tu cuenta, tu actividad, tu vida propia. Ya tu maestro queda atrás, y ahora vas tú para adelante. Bien, ¿qué les pareció esta primera enseñanza a través del coaching? Quiero sus comentarios, por favor. Es un tema, tal vez no están acostumbrados a eso, sin embargo, esa es la esencia también del Tao Teodoro de Gabo, compartir con ustedes experiencias de vida, y de tratar de dejar una enseñanza cifrada a través de lo que son los mensajes de superación personal. Ya por aquí Ramón, gracias, tuvo la gentileza de contestar que muy bien, gracias José Torres, Anulfo de Tejada. Bueno, le pongo a su disposición, ahí está el blog, tiene, si no mal recuerdo, más de 40 entradas, o por ahí 40 entradas, que tiene que ver con la superación personal, ¿no? Este, sí, exactamente ahí va, y es muy válido, ¿eh? Si quieres que un hombre se alimente un día, yo le decía al alumno, pues está bien, te pongo tu calificación, pero si quieres alimentarte toda tu vida, te tengo que dar las herramientas, las habilidades para que lo hagas. Entonces, ¿cuántas veces con muy mala actitud? Pues no, no lo aprovechamos, ¿no? Dice Luis García de Culiacán, muy buena, me recordó cómo me sentía cuando estuve al salir de la universidad. Dice José Torres, aquí te leo, mi hermano José, dice, déjate cuento. Ahí esperamos tu escrito de José Torres para estar atento, ¿no? Y sí, Luis, fíjate que uno, ¿se acuerda uno de esto cuando sale a la universidad? Porque también se crea la falsa imagen de que una vez egresado te vas a comer el mundo a puños. Lo digo por experiencia propia. Al final de cuentas, el alumno aprendió, y aprendió de sus errores. Entonces, sería muy soberbio pensar que con el simple estudio y sin la práctica, puedes dominar. Lamentablemente no es así. Y también es otro de los puntos que se debería de inculcar a todos los alumnos, el hecho de que el conocimiento adquirido lo lleven a la práctica. Porque la práctica es la que hace el maestro. Desde familia, sí, mi estimada Coco, también, desde familia debemos inculcar valores. ¿Cómo están perdidos esos valores, eh? Digo, yo aquí tengo a veces unos hijos de vecinitos que qué bárbaro. Yo no sé por qué no los molestan a sus propios padres en sus propias casas. Y llegué a la conclusión que es porque hemos perdido aquella enseñanza de primaria de nuestra generación, que era civismo. Ya no lo imparten, desafortunadamente. Dice José Torres, pero el maestro me dijo, excelente trabajo, pero no le puse nombre. Claro, mi estimado José, pues cómo todo se va a reconocer. A ver, sigo leyendo, eh, mi estimado José, el comentario que estás haciendo. Queda claro entonces el mensaje. El mensaje es proactividad. El mensaje es actitud. El mensaje es ver más allá de las necesidades básicas. Recuerdo también que el viernes pasado entregué la calificación final de alumnos que de octavo semestre se fueron. Y un alumno entró ya casi al final, porque iban pasando uno a uno para entregar su calificación. Y pues no sé si fue altanero, si fue descortés, pero llegó a mí nomás dígame si pasé o no pasé. Bueno. Si eso quieres saber, te esperas a la calificación final. Qué fea esa actitud, ¿no? Pero en fin. Dice, no te voy a dar los puntos de José Torres, la enseñanza fue nunca, sí, debes de poner tu nombre. Y mira, también mencionarlo. El hecho de que, y digo, lo comentó Miguel en el punto de las 12, el tema que tiene que ver con la ostentación de títulos. El hecho de reconocer los títulos en las personas que damos la enseñanza, si son certificados, si son licenciados, si son abogados, contadores, maestros, no demorita de parte del alumno que lo haga. Y a veces se encuentra uno con esas actitudes. Yo en lo particular, también regreso, así como tú maestro José Torres, por esto te digo que tengo fama de estricto, regreso a los trabajos que no tienen la cordialidad, la gentileza de mencionar los títulos que con esfuerzo me he obtenido. Nada pasa, eh, si lo reconocen. Es un, yo, y siempre les digo a los alumnos, a ti te gustaría que cuando egreses te digan nada más por tu nombre, o quisieras que te valoran por el esfuerzo que hiciste y por el grado que obtuviste en función a tus méritos. Se los dejo ahí, ¿no? Dice Betty, la piedad, lo mejor es trabajar mientras estudia, claro, mi estimada Betty, no hay nada mejor que eso. Y trabajar, si eres contador público, en lo que es tu, tu ramo, pues. Ya sea en despacho, en empresas, no me gustan mucho las empresas porque es muy limitado. En despachos o firmas de contadores puedes ver una amplia gama de posibilidades, de casos que te pueden enriquecer y te ayudan a entender mucho mejor, por ejemplo, en mi caso, el ámbito fiscal, ¿no? Pero bueno, dice Junior de Morelos, pero también comentar que a la fecha hay maestros cerrados al sistema antiguo. Claro, mira, mi estimado Morelos, hay que, hay maestros antiguos, si lo tengo que reconocer, y me lo han hecho saber en la universidad, en la, en la, en la UNIVA, que por ahí les, les dijo una persona que les, les da clase. No voy a decir el nombre, ¿eh? Pero que sí lo puedo reflexionar. Es que ahí dice la ley, ahí está la ley. Oiga, pero, ¿qué es lo que dice? Ahí está la ley, interprétalo. Bueno, está bien, lo leo, pero no me queda claro. ¿Me lo puede explicar? No, es que la ley ahí está. Entonces, si son del viejo estilo cerrado, yo creo que hay que darle una media a esto, a este efecto de la enseñanza. Ni hay que dar todo para que propiciemos que el alumno investigue por su cuenta, pero tampoco no hay que dar nada. Digo, no hay que quedarse con, con lo que son los, los conocimientos. No hay que compartirlos propiciando que el alumno vaya más allá. Esa es la enseñanza. Así en lo particular es su, es su, su servidor. Y pues bueno, esperemos que, que pueda servir de algo esta, esta plática del día de hoy. La segunda enseñanza tiene que ver, también es con la, con la educación. Y tiene que ver con un, por ahí también una, no, como le podemos decir, enseñanza, parábola, refrán, este, más bien una lectura que hice en las redes sociales. Entonces, dice, el alacrán. Todos a veces tenemos la actitud del alacrán. ¿Y por qué? Porque, déjenme, déjenme explicarles por qué es esto. Cierta ocasión también un maestro budista iba por un río y descubrió que un alacrán se estaba ahogando, cayó al agua. Lo que hizo el maestro budista, respetuoso de la vida, pues trató de sacar con su mano al alacrán. ¿Qué creen que pasó? A ver, vamos a ver si siguen con la charla. ¿Qué creen que le haya pasado al maestro budista al sacar al alumno con su mano así descubierta del río? Claro, mi estimado Chema, desafortunadamente lo picó. Pues fue doloroso. No, José, no, no, es objetivo el comentario, ¿no? Fue doloroso para el maestro Sens, lo dejó caer nuevamente al alacrán. Fue el dolor, ¿no? Del piquete. Otra vez, al enternecerse por el animal, con su mano nuevamente lo intentó sacar. Dos veces lo picó, lo volvió a dejar caer. Al ver esto, una persona que estaba pasando por ahí, y digo, ya muchos lo leyeron, qué bueno que lo hayan visto también en las redes sociales, porque sí tiene mucho que ver esta enseñanza. Le preguntaban al maestro budista, oye maestro, ya vi que tomaste una aguja, y que quieres volver a sacar al alacrán que ya te picó dos veces, ¿por qué lo haces? A lo que el maestro budista le contestó, es mi naturaleza, es mi noticia, es ayudar. La naturaleza del alacrán, pues, es picar. Así es él, desafortunadamente. Y bueno, qué lamentable es, que a pesar de los esfuerzos de las personas por tratar de ayudar, muchas veces, nos comportamos con el alacrán, picamos. Y lejos de agradecer, como la primera enseñanza que vimos en la primera parte de la explicación, pues no. Hay personas que a pesar de que muchos les brindan su apoyo, pues están para responder de una manera negativa, picando como al alacrán. Desafortunadamente. ¿Qué harían ustedes en este caso, en este supuesto? ¿Dejan de ayudar? ¿Niegan su apoyo? ¿O siguen ayudando a pesar de la naturaleza de las demás personas? Es difícil, ¿eh? Esa es una decisión muy particular. Creo que es válido, si ustedes, ante esa situación que se presenta en la enseñanza, la moraleja, ustedes brindan su apoyo y los lastiman, pues es válido que ustedes digan, pues cierro la ayuda. Ya no lo hago. Es válido. Como también es válido que sigan apoyando a pesar de lo que son, son los desdenes o esta situación. Como la que se ejemplifica en esta moraleja, ¿no? El mensaje es, y ya lo viví, por más que trates de ayudar a las personas en la educación, siempre habrá quien te esté cuestionando que por qué lo hiciste. Lamentablemente, en el cierre de licenciatura de este semestre, por ahí un alumno al momento de recibir su calificación, empezó a cuestionar lo que son los porcentajes. Desafortunadamente, en este momento, fíjate bien, ¿por qué saqué esta calificación? Bueno, fue el promedio de tus tres exámenes parciales, fue el promedio de tus ensayos, ensayos con el tradicional copy-paste, lamentablemente, fue el promedio de tus participaciones, pero como fueron negativas, nada más te estabas quejando, pues no hubo mucho que hacer ahí al respecto, esa fue la calificación. Pero, ¿por qué? Si, ¿dónde están los porcentajes? Lamentable es que lejos de recibir la enseñanza como debe de ser, empezamos a ver por los porcentajes. Volvemos a caer a lo que explicaban aquí hace unos, hace unos momentos, aquí en el cuadro 6 del chat, que decían, más vale un 7 bien aprendido, que un 7 que no nos ganamos por méritos. Dice Chamarias, desgraciadamente nadie agradece nada, uno debe hacer las cosas por condición, quedar bien con el mismo, sí, mi estimado Chema, desafortunadamente no se agradece, se debería de agradecer, sin embargo, pues ahí está, es la naturaleza de las personas, ¿no? En ocasiones no es la más adecuada, sin embargo, pues es, se respeta, es su naturaleza. Entonces, son dos enseñanzas de superación personal, que nos colocan en distintas perspectivas, como mencionabas por aquí, ¿quién fue el que dijo que las distintas perspectivas? Déjenme, alguien que me recuerde, por favor, este, que decía de la perspectiva del alumno, ¿quién fue? Déjenme leer, estoy leyendo aquí, lo que son los, los mensajes, a ver si me pueden ayudar, ¿quién fue el que lo comentó? Este, dice Junior de Morelos, mientras, en lo que me comentan, dice, vernos del lado de la crán, ¿cuánta gente nos ayuda, no la aceptamos o no la queremos ver? Deja de eso, si la aceptamos, pero no la queremos agradecer, se confunde a veces, como que es obligación de la otra persona, estarnos ayudando, estarnos proporcionando información, yo creo que no es así, yo creo que no es así, si ustedes van y se dan una vuelta ahí, por el coche en el bolsillo, también una vez escribí algo que se llama Kit Pro Quo, es decir, tú me ayudas, yo te ayudo, esta cuestión es muy válida, no es algo interesado, ojo, no se confunda, el Kit Pro Quo es una actitud también de vida, si yo te ayudo, yo en ocasiones también necesitaré tu ayuda, entonces en reciprocidad, pues tendría, tendría que recibirla, y, siempre se da tan poco, pero en fin, vuelvo a repetir, depende de cada persona, el que dé trascender, con buenos valores, exactamente, Coco Fuentes, son valores, son valores, y si desde pequeñitos, enseñamos a los hijos, a agradecer cuando reciben algo, entonces, ya les creamos, esa cultura, para sus, para sus años posteriores, a veces, a veces, ni siquiera, lo voltean uno a ver, y, lamentablemente, me ha tocado el caso, déjenme mencionárselos, el, el, no existen a la charla, que es donde uno trata, trae el camino fiscal, de dar enseñanza, de compartir conocimientos, no existen a la charla, y con la mano en la cintura, así lo dicen, tal cual en el correo, porque dejamos los datos de contacto, al final, dicen, no estuve en tu charla, equis circunstancias, llegué tarde, no pude entrar, pero mándame el material, fíjense nada más, que triste, pues, lamentablemente, no lo mando, así, bajo esas circunstancias, no los obligo a que estén aquí conmigo, pero en reciprocidad, lo único que les pido es, un por favor, es la llave maestra, para abrir, para abrir eso, ¿no? No, mi estimado Ramón, pide el material, con todo gusto, el detalle es que algunos lo han hecho, pero con la mano en la cintura, con un descaro, no he entrado, y exactamente, con un gracias aparte, no he entrado a tu charla, no pude entrar, no quise entrar, o equis circunstancias, pero mándame el material, a ver, espérame, yo creo que así no funciona, este sistema de enseñanza, de capacitación, digo, como si fuera una obligación, no, realmente no creo que sea obligación, lo comparte uno con mucho gusto, con las llaves maestras, que es por favor, y con gracias, ahí está, y está el ejemplo, ahí amablemente, me hicieron favor, el tributo y gabo, de bajar un material, son 600, las personas que se vieron beneficiadas con eso, pero nada más 10 dieron gracias, entonces, regresamos a lo que es la enseñanza, al día de hoy, hay que retomar los valores, urge tomar los valores, y acá dice, dice Juan Serrano, acá piensan que el favor, se vuelve una obligación, no creo que sea tanto así, mi estimado Juan Serrano, si tú, como, como valor, y como dicen que, que las cosas inician, que por, las está realizando, luego se hacen, no vicios, pero se hacen ciclos, y después, lo haces ya natural, el hecho de que, de que tú estés solicitando, estés apoyando, y después es natural el mecanismo, no es forzado, dice, aún ni gracias me dicen, bueno, ahí está, por eso fue, en las dos, las dos historias, las dos maravillas de este día, para tratar de borrar esos valores, que son muy importantes, una es, la proactividad, la actitud, y el otro es, el agradecimiento, debemos de inculcar, debemos de regresar a eso, eso nos va a ayudar, a salir adelante, creo que todos estamos, para apoyarnos, apoyarnos en esta vida profesional, digo, somos contadores, somos colegiados, algunos de nosotros, otros están desarrollados, están estudiando, es momento, para que empiecen a practicar, esos valores, porque es lo que les abre, las puertas, en el ámbito profesional, personal, y familiar, en cualquier ámbito, los valores, actitud, proactividad, y agradecimiento, pues bueno, hemos llegado pues, al final, no sé si quieran ustedes, añadir algo más, algún comentario, creo que las dos enseñanzas, son muy prácticas, son muy sencillas, claro, Juan Serrano, claro, eso cambia todo, el pedir, por favor, y el agradecer, cambia todo, dar una sonrisa también, por ejemplo, si entras a una junta de trabajo, y si entras con una sonrisa, pues cambias, puedes cambiar, la actitud total del grupo, si el grupo estaba tenso, por esa situación, ven una sonrisa, pues quiere decir, que la persona entra, con positivismo, con buenas vibras, y se contagia, en cambio, si entras con una carota, si te quejas, si no agradeces, si no solicitas, adecuadamente, pues créeme, que no serán los buenos resultados, el siempre dar un plus, da beneficios, claro que sí, mi estimado José Torres, dice que no se ríe, porque es 100 ton, y mi estimado José Torres, aclaro, a mediodía, es objetivo el comentario, es objetivo, hay que también, hablar las cosas, en forma objetiva, para la persona, que estaba preguntando, y lamentablemente, estaba en una situación, que está, fuera del contexto, que marca, el artículo 5, de la constitución, José Torres, ya recordarás la charla, no, que tuvimos, vía escrita, no, aquí en el chat, a mediodía, a eso de la, casi la 1 de la tarde, no, hay que tener mucho cuidado, por favor, las cosas se analizan, en forma objetiva, si ustedes, y la recomendación, no es que lo hayamos presionado, José Torres, más bien, le mencionamos, lo que tenía que hacer, que es una manera distinta, de ver las cosas, si alguien, que está ejerciendo, una profesión, y no tiene título, para ello, en particular, los contadores públicos, están obligados, no con título, además también, con cédula profesional, pues entonces, están saliendo, de lo que dice, el 5 constitucional, una actividad ilícita, por el simple hecho, de que no cumplen, con los, con los mecanismos, o las formalidades, que les exige la ley, y hay que decir, las cosas como son, seguramente, esa persona, pues lo que quería, era sentirse apapachado, sentirse un poquito, con el apoyo, pero también, hay que decirle, las cosas tal, y como son, así de duras, o que pueden ser, extremo, para que se prevenga, y tome otra actitud, en fin, dice Juan Serrano, así es, romper la barra del hielo, y con buenos modales, ahí es el secreto, de una comunicación, claro que sí, mi estimado José, coincido contigo, entonces, a lo mejor, te eco ahí, de ser muy directo, pero es directo, pensando en, en tratar de solucionar, problemas a futuro, digo, esa es, esa es mi filosofía, así soy yo, a muchos no les gusta, a muchos, prefieren que les doren la píldora, que les apapachen, y todo eso, yo no soy así, yo prefiero decir las cosas como son, porque además, deben ser objetivas, bien, pues muchas gracias, si no hay más comentarios, esperemos que nos acompañen, en la próxima sesión, ahorita les digo la fecha, que es el día lunes, 2 de junio, en el Tao, tributo y gabo, dice por ahí, Junior Morelos, Gabriel, ojalá seas, de sacar adelante, a los que van mal, digo impulsarlos, siempre tratamos de hacer eso, mi estimado Junior Morelos, tratamos de impulsarlos, pero sabes que, aquí es una, es un beneficio mutuo, uno trata de hacerlo, pero la otra persona, debe de querer, aceptar ese cambio, y si no quieren, pues entonces mal, recuerden todos, por favor, el mensaje de despedida, querer es poder, gracias por haber estado, en el Tao, tributo y gabo, nos despedimos, muy buenas tardes a todos.